¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, como te decía previamente en el otro vídeo, vamos a dar pie a esta nueva sección en la que quiero liberarte un poco de lo que sea que esté pasando en el mundo. No todo es caos, no todas son noticias amarillistas. Actualmente no todo es COVID-19, ¿ok? Vamos a hablar un poco de libros. Quiero hablarte principalmente ahorita. Te quiero hablar en concreto de esta obra. Frankenstein de Mary Shelley, una obra escrita y pues prácticamente por una niña, una señorita. Mary Shelley tenía aproximadamente 18, 19 años cuando escribe esta obra. Es publicada en marzo de 1818, 11 de marzo. Ahí luego varían un poco las fechas, pero es interesante como esta obra, que es considerada una novela gótica y la primera de ciencia ficción, es la primera verdaderamente obra de ciencia ficción o catalogada, reconocida. Habla de una moral científica, una moral bastante difícil de entender para su época, porque habla de una contradicción entre la vida y la destrucción, entre la creación y la destrucción y anteponiéndose ante Dios. Por eso también le llaman el falso Prometeo, el Prometeo, el moderno Prometeo. El chiste es que hablan de Prometeo porque en Frankenstein nosotros ya sabemos el mito, la historia, la leyenda. Es un monstruo que se origina a partir de muchas otras extremidades, órganos de otros seres y dan vida a partir de un experimento. El doctor Victor Frankenstein da vida a una abominación que no tenía identidad, que no tenía un origen real, que habla de una orfandad de origen, que es una alienación así extraña, porque realmente no tiene algo de donde venga, un futuro, un propósito y se le da simplemente vida como quitándole ese poder a Dios. Por eso se habla de un Prometeo con Frankenstein. Pero entendamos la obra desde otro punto de vista, desde un punto de vista más social. Si nos remontamos a la obra, que en este caso te pongo un libro de Emu. Emu es una editorial bastante accesible, creo yo. Vale la pena la relación costo-beneficio, porque un libro de Frankenstein vale 300, 400 pesos aproximadamente. Y en este editorial la encuentran muy barata y dadas las condiciones del mexicano, que no lee mucho en algunas ocasiones porque no son tan accesibles los libros, creo que vale la pena hacer el esfuerzo con este tipo de libros. Ok, ahora ya hablando en concreto de Frankenstein, Frankenstein está mal definido luego porque creemos que el monstruo es Frankenstein. No, es una creación de Victor Frankenstein, que es el científico que lo genera. Pero es muy interesante cómo empieza a ser un problema de un científico, quiere desarrollar la vida, quiere generar la vida a partir de cosas inanimadas, de cosas muertas y lo logra hacer. Lo interesante es cómo en el momento en el que le da la vida por su aspecto, por las condiciones que ve en él, lo desprecia, lo abandona, lo desconoce y eso genera algo en el sentir de Frankenstein. No hablemos directamente de su corazón porque era un ser que ni siquiera tenía condiciones de sentir, no sabía qué sentir o cómo sentir y llama mucho la atención que en el libro se le llama miserable, abominación, demonio y muy pocas veces, pero de verdad muy pocas veces, Mary Shelley hace que lo nombren o lo llamen monstruo, porque realmente Frankenstein no es eso. Frankenstein es una analogía social, es como algo se va generando a partir de lo que la sociedad le va dando, le va generando en su trato, cómo lo va haciendo sentir. Entonces, en un primer momento, cuando es desechado por su creador, por su padre, como él lo llamaba, pues algo pasa en su corazón. Él, cada que intentaba relacionarse con la gente, con la sociedad, con la humanidad, algún suceso violento en su contra se suscitaba. Entonces, eso empezaba a generar cosas en su corazón que él no sabía qué era. Naturalmente, eso se iba a transformar en sentimientos negativos después. A partir de huir y huir y huir de la sociedad, de la humanidad, termina refugiándose en el bosque donde se encuentra cerca de una cabaña y en esta cabaña empieza a convivir sin que lo perciban, sin que se den cuenta con la familia, unos hijos y un padre, un padre ciego. Empieza a apoyarlos y se empieza a ver cómo Frankenstein realmente no era una, no era una cosa, un demonio, un algo negativo. Era bondadoso. Él les apoyó en más de una ocasión. Cuando el invierno venía azotando, él iba por leña porque era un ser muy fuerte, de extremidades grandes, poderosas y llegaba a proveer leña, llegaba a proveer alimento, les apoyaba y la familia no sabía qué era. Agradecían a ese espíritu, a esa cosa que los apoyaba y era Frankenstein, era la creación, perdón, la creación de Víctor Frankenstein, este monstruo. Ok, ese error es común, de hecho. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él poco a poco, a través de la convivencia, obviamente, sin que lo notaran, empieza a sentir, empieza a ver emociones, empieza a ver tratos humanos y aprende incluso a leer. En todo ese tiempo se da cuenta que él siempre traía una nota en su bolsillo que ya cuando aprende a leer se da cuenta que es la explicación de su origen, cómo su padre, su creador, Víctor Frankenstein, lo genera y cómo es un diario extraño que se vuelve tormentoso para él porque no sabe cómo entonces entender todo. Se da cuenta que está solo en el mundo, que no hay nadie como él y que no hay nadie que lo pueda comprender. Un día, cuando los hijos de la cabaña se van, él intenta relacionarse con el anciano, con el padre, y al ser ciego, pues sabía que no iba a haber problemas, que no lo iba a ver, que no iba a poder temer de él porque cuando empieza a tomar conciencia con la convivencia de esta familia se da cuenta de su deformidad, de lo extraño que es su figura. Entonces, cuando regresan los hijos, lo ven y se da un suceso violento. Lo corren, él huye, tiene temor y empieza a sentir un poco de odio. Al estar huyendo nuevamente en el bosque, él se encuentra con que un río lleva a una niña, la niña naturalmente se iba a ahogar y Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, perdón, intenta salvar a la niña. Cuando intenta salvarla y él empieza a sentir emoción, alegría por el buen acto que sabe que hizo el padre que venía buscando a la niña con una escopeta, se da cuenta que hay un monstruo al lado de ella y empieza a intentar matarlo a disparos. Entonces, es este momento en el que nuevamente no sabe qué hacer, no sabe cómo sentirse porque él ve que hace actos buenos y la sociedad simplemente lo lastima. La sociedad, lejos de agradecerlo, lo maltrata. Y entonces es aquí cuando este ser, cuando este demonio, cuando este desgraciado, como muchas veces también lo menciona Mary Shelley, empieza a sentir odio, empieza a transformarse todos esos deseos de bondad, de generar un mejor mundo, una mejor sociedad, de apoyar al que estaba a su lado, empieza a transformarlo todo en odio. Todo este odio, de manera muy fortuita o no, lo lleva hasta Ginebra, lugar de donde es originario su creador, Víctor Frankenstein, y se encuentra con William, su hermano, que una vez platicando con el pequeño niño, se da cuenta del parentesco y de repente hay un episodio, un lapso, es de odio en el monstruo y mata al niño. Y aquí viene otro interesante momento, porque no solamente con matarlo, sino que él trata de hacer una escena de modo que se culpe a la ama de casa, a la persona que estaba al cuidado del niño, y se empieza a ver malicia en este ser. El monstruo de Frankenstein no era un ser malvado de origen, es despreciado y después eso lo transforma en odio, pero luego ese odio lo empieza a generar incluso con malicia. Entonces se ve como ya hay un verdadero deseo de este monstruo, de este ser de dañar a la sociedad. Después que pasa esto, se encuentra con su creador y le dice estar arrepentido. El monstruo, este desgraciado, dice estar arrepentido por todo lo que ha hecho, carga con emociones muy fuertes que ya sabe sentir, que ya puede percibir, pero no puede manejar. Y le dice, por favor, apóyame, hazme una compañera. Es lo único que pido. Necesito sentirme amado, necesito sentirme aceptado, necesito poder querer a alguien igual. Entonces Víctor Frankenstein acepta, porque entiende el dolor del monstruo, ve el dolor en sus ojos y accede a ser una compañera. Pero conforme va generando el experimento, todo ese tormento, la muerte de su pequeño hermano, lo empieza a hacer temer, lo empieza a hacerse pues también como que un tanto de odio, lo empieza a hacer dudar y se pone a pensar que si con un monstruo que él ya generó ha pasado eso, con dos se podría generar una nueva especie que pudiera poner en riesgo a la humanidad. Entonces se echa para atrás, se arrepiente y echa abajo el experimento. Entonces con esto Frankenstein se da cuenta y lo amenaza. Le dice yo solo te pedí una compañera para irme de este mundo, para irme a los confines del mundo donde nadie más pudiera vivir y nosotros estar solos y felices. Vas a acordarte de mí, te visitaré en tu boda. Esta amenaza es muy dura, muy fría y demasiado violenta de parte del monstruo y Víctor Frankenstein pues trata, no darle tanta importancia a pesar de que en su cabeza estaba de vez en cuando, naturalmente se iba a casar. Al poco tiempo después de esta amenaza, su colega, su amigo Clarver, es asesinado por el monstruo. Esto empieza a generar un gran temor porque sabía que se iba a cumplir la amenaza de que el monstruo iba a estar en el día de su boda. Víctor se casa. Poco tiempo después, en un descuido que él tenía que hacer un viaje, el monstruo va a visita a Elizabeth, a su esposa y la asesina. Víctor enloquece con todo esto. Son demasiadas muertes a manos del monstruo y a esto todavía se le suma la de su padre, de Víctor Frankenstein, al no poder soportar ya por su edad todas las desgracias que le rodeaban, muere también el padre. Entonces Víctor entra en un estado de locura queriendo cazar y asesinar al monstruo. Lo va a buscar por todos los lugares del mundo en el que podía estar hasta llegar al Ártico en una embarcación en la que el capitán le cuenta su historia porque, bueno, en una embarcación que lo encuentra, le preguntan qué está haciendo ahí en el Ártico a punto de morir y él empieza a contar la historia donde nadie le creía porque era curioso cómo el monstruo se podía ocultar, se podía trasladar de una manera tan astuta que nadie lo veía. Entonces nadie podía creer que la desgracia de la que hablaba Víctor Frankenstein era una creación suya, una creación de algo inanimado, de algo muerto y que había tenido esas repercusiones o esas vinganzas en contra suya por no haberle dado una compañera. Entonces cuando ya está en su lecho de muerte Víctor Frankenstein buscando al monstruo, el monstruo se hace ver. Habla con él y le dice que lo perdone. Habla con el capitán que había encontrado a Víctor Frankenstein y le dice que por favor no lo juzgue de una manera tan agresiva, tan injusta, que si alguien había sufrido ya por todo lo que había hecho, era él y que ya había sufrido demasiado. Ante esto muere Víctor Frankenstein ahí a los pies del monstruo y el monstruo dice que se va a retirar, que nunca más lo van a ver y se va del barco con promesa de quitarse la vida. ¿Qué nos deja Frankenstein? ¿Qué nos trata de enseñar Frankenstein? a través de esta creación que hace. Víctor Frankenstein quería generar vida a través de la muerte, a través de cosas inanimadas, pero yo lo entiendo más como la sociedad. ¿Qué pasa? Todos los seres humanos realmente somos sólo el reflejo de lo que la sociedad nos hace. El monstruo, la creación, el demonio de Víctor Frankenstein no era malo en un origen, era bueno. Las veces en las que él no sabía cómo actuar, actuaba bien, en las que no sabía qué y cómo sentir, actuaba con la intención de apoyar al prójimo, de hacer un mejor lugar en donde sea que estaba. Empezó a sentir afecto por personas sin siquiera saber lo que era el amor. Una vez que empieza a sentir todo esto y él trata de acercarse, trata de ser aceptado por una sociedad y esta sociedad lo golpea, lo margina, lo intenta matar, empieza a cambiar, empieza a ver cosas en este individuo, en este ser y naturalmente pasan tantas cosas malas por parte de la sociedad o que le hacen tantas cosas malas que se transforma en algo malo, que todo ese amor, que todo ese deseo de sentirse amado, queridos, lo transforma en odio y es entonces cuando este ser empieza a dañar su sociedad, cuando le empieza a corromper aún más de lo que ya estaba al grado de ser violento, de asesinar y de disfrutar hasta cierto punto o de liberarse solo en estos momentos. Creo yo ese es el ser humano, el ser humano de naturaleza no es malo, pero la sociedad a veces en el trato nos obliga o nos orilla mejor aún a no ser tan nobles, a no ser tan sensibles y creo yo es la gran enseñanza, una enseñanza hasta cierto punto marxista que nos da Mary Shelley a través de Frankenstein. Es una obra que yo disfruté demasiado, es una obra demasiado bella, es una obra que por momentos te enternece, que por momentos te atemoriza, que por momentos te confunde de verdad de qué lado estás, si estás del lado del monstruo, si estás del lado de la sociedad, si estás del lado del científico Victor Frankenstein, de verdad es una obra hermosa que te recomiendo que leas y que si ya leíste pues por favor házmelo saber, coméntame qué te pareció a ti, seguramente olvide algunos fragmentos, seguramente estoy enfocándolo mal, perdón aquella vez que le dije al monstruo, le dije Frankenstein e insisto, llamarlo monstruo es la manera más cotidiana en la que lo hemos hecho, pero Mary Shelley sí pide tener mucho cuidado en que no lo llamemos monstruo, a veces lo llama demonio, a veces lo llama infeliz, a veces lo llama desgraciado, realmente no tiene nombre porque creo yo la sociedad es quien se lo da, ojalá que lo hayas disfrutado, ojalá que este primer video de muchos que espero podamos hacer te haya gustado, insisto, te hablé de Frankenstein de Mary Shelley, muchísimas gracias y sean felices.